¿Cómo se llama? Muy buenos días, me encuentro con Chava Hernández, de El Cambio, quien nos está presentando su nuevo sencillo, Pena que Arrasa, una banda originaria, bueno, pues, de Monterrey, que está pegando con todo. Gracias por recibirnos en México, en la red. Chava, platícanos de este nuevo lanzamiento. ¿Qué tal, Ricardo? Primero, muchas gracias por el espacio. Estamos bien contentos y muy emocionados de estar aquí en la Ciudad de México, una plataforma musical, pues, artísticamente hablando, pues, grandiosa, ¿verdad? Este, pero, bueno, queremos presentar al público de México y los alrededores nuestro nuevo sencillo de la cuarta producción, que se llama Pena que Arrasa. Es una canción uruguaya con un ritmo, pues, muy candente, un ritmo muy guapachoso. Este, allá en Monterrey, nos decimos que es una canción muy movida, así de ese estilo, para poner a bailar a toda la gente de aquí, de estos lugares. Entonces, estamos bien contentos, este, aquí están, damos de promoción en la Ciudad de México. Ayer y antes, también en la Ciudad de Puebla, también, con un recibimiento muy maravilloso. Queremos ofrecerle esta propuesta a la gente, para que, en realidad, la escuche, la sienta, la baile, la admire, la cante y la mueva, porque la cumbia plena que Arrasa está muy bien para esos tipos de ambientes de alegría. Es una cumbia. Sí, es una cumbia, nada más que, este, esa cumbia viene de Uruguay. Allá en Uruguay se le dice plena, es un estilo de música, también, musical. Se le dice plena porque tiene unos cambios en los ritmos de las percusiones, pero prácticamente aquí en México la conocemos como cumbia, y por eso se llama Plena que Arrasa. Es como si dijéramos aquí en México que Arrasa. Chava, ¿qué más van a hacer aquí en la Ciudad de México? ¿Van a tener presentación? ¿Algún acto masivo? Ahorita andamos en promoción, aquí en promoción, y aquí tengo a mi compañero también acordeonista, y también que me ayudan los ritmos del Grupo El Cambio, que es mi compañero. Bueno, sé que se presente él, como debe ser. Hola, buenos días. ¿Sí me veo? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Estamos en Acordeon y Ritmos, charlando en este Grupo El Cambio, y realmente estamos muy contentos por toda la invitación que nos hacen los medios de comunicación. Gracias por tanto apoyo, y aquí seguimos avanzando en la Ciudad de México. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Cuarta producción discográfica. Una pandemia se cruza en el camino. ¿Cómo va este desarrollo de la agrupación El Cambio? Fíjate que a pesar de la pandemia, afortunadamente, yo creo que fuimos muy bendecidos porque paramos muy poco tiempo, ya que anuado esto, pues se hacían algunas fiestas privadas con medidas necesarias, y nosotros trabajamos con eventos chicos, ¿verdad? Pero seguimos, nos metimos a grabar, hicimos propuestas nuevas, hicimos colaboraciones, y pues ahora ya con esta propuesta nueva de plena que arrasa, nos está abriendo las puertas muy bien. Anteriormente, nuestra agrupación era más fuerte en el norte de México, lo que es Zacatecas, San Luis, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pero ahora ya estamos incursionando mucho más a los estados de acá, del centro del país, como es México, Tlaxcala, Yucatán, Puebla, Quintana Roo, entonces nos estamos bien emocionados, bien contentos de estar aquí en promoción, ahorita por lo pronto vamos a estar en promoción en la Ciudad de México, y ya estamos agendando fechas para octubre, en Puebla agendamos fechas para agosto y para septiembre, entonces vamos muy bien trabajando, Ricardo, fíjate, y aparte plena que arrasa les está gustando mucho, la canción, el ritmo, el video, ya lo viste, ¿verdad? Me imagino. Sí, muy bien, quiero justamente que nos platiques del video, que está muy, muy atractivo. Sí, el video lo grabamos en Tampico, Tamaulipas, lo grabamos en la Playa Miramar, en la Playa Miramar, es en Malecón también, que estuvo muy padre ahí con toda la gente que se acumuló para la batucada, porque al finalizar la canción hay una batucada, y gracias a la gente que nos apoyó ese día en la Laguna del Carpintero también estuvimos ahí grabando tres, cuatro locaciones para plena carraza allá en Tampico, Tamaulipas. Entonces, anteriormente lanzaron Madrecita, y lo voy a dividir, que también han sido grandes éxitos. Fíjate que sí, Ricardo, la Madrecita, pues obviamente la enviamos a, sacamos a finales de abril, a finales de abril es un homenaje para todas las Madrecitas, pues para nosotros son las reinas del hogar, a quienes debemos la vida, Madrecita tuvo un impacto tremendo también, porque pues es una canción que te llena de sentimientos, ¿verdad? por el ser maravilloso que tenemos, y pues mucha gente me hablaba que hasta lloraba, y se conmovía, y en realidad fue un tema muy emotivo para nosotros, para el Grupo El Cambio, y para la gente también. Y para atrás primero también estuvimos con Lo Voy a Dividir el año pasado, y a finales de año, con Lázaro Salazar, la colaboración de esta persona, pues que es una gran ícono aquí a nivel nacional, porque es conductor, es productor, es productor, animador infantil, es locutor, es cantante, es compositor, y es primo hermano de Cepillí, yo creo que sí se acuerdan de Cepillí. Sí, claro. Un señor, un amigazo que admiramos mucho, lo Grupo El Cambio, y le hicimos la invitación para el feed, y claro que aceptó, bien gustoso, a colaborar con esa canción, que le hiciera éxito en los 70s. En los 70s, esa canción de Lo Voy a Dividir, la hizo éxito él con su grupo El Tren, que le llevó a muchos lugares, llevó a Estados Unidos, a México y a Sudamérica esa canción. Entonces ahora, era romántica y la hicimos en cumbia. En la actualidad, los géneros como que han dejado de ser, como decías, tan regionales. Sí, por supuesto, pertenecen a algún lugar de la república, pero ahora son bien aceptados los ritmos norteños en el sur, en el centro, y viceversa. Además, que las agrupaciones ya no son solamente de un género, sino que combinan muchas cosas, muchos géneros, muchos ritmos, y además con los famosos featureings, pues hay ahora una gran combinación, tanto de artistas como de géneros. ¿Cómo ves tú esta evolución de la música regional mexicana y la música en general? Fíjate que yo apoyo mucho eso, Ricardo, porque eso es parte del cambio. Nosotros aquí con Chava Hernández y El Cambio, tenemos una fusión de diferentes géneros, diferentes estilos musicales. Nuestras grabaciones se parecen diferentes. También tuvimos meses anteriores un corte que se llamó Calientito, donde metí violín, violín con tuba. Entonces, como Grupo El Cambio tiene mucha instrumentación. Nosotros tenemos pianos, acordeones, trompetas, saxofones, trombones, clarinete, violín, tuba, flauta. Entonces, metemos en las grabaciones diferentes funciones para ir cambiando el estilo. Vamos contra corriente porque la mayoría de las agrupaciones dicen, me voy por este estilo y una canción se parece a otra. Ahora, no, nosotros, si notaste Madrecita, lleva acordeón, nomás acordeón, saxofón y lo voy a dividir ya, resalta más el trombón. En Calientito resalta el violín con la tuba y ahora resalta la flauta, la flauta con acordeón vallenato en plena querraza. Entonces, estamos muy de acuerdo y nos gusta mucho esas diferentes funciones para ir cambiando lo tradicional mexicano. Porque ahorita en México y aquí en Pueblo, donde vamos a andar, nos dicen, pensamos que era un grupo norteño de sombrero, de botas, de aguerrido. Y si ustedes son bien cumbieros, son bien guapachosos, son bien carismáticos. Digo, sí, venimos de Monterrey, pero rompemos el esquema del regio norteño. Nosotros somos más cumbieros, más, como te comenté hace rato, guapachosos, muy, pues muy pachangueros, nos encanta mucho la fiesta, el ambiente, la alegría. Eso es lo que nos destaca el Grupo El Cambio. Además, bueno, tú tocas el violín, Chava, y eso es muy importante también. ¿Qué viene para el segundo semestre de 2022? Dígate, Ricardo, que vienen más hits con personas grandes en la música. Vienen más producciones, obviamente, trabajando duro, porque es difícil con Grupo El Cambio sacar un tema nuevo, porque tenemos que meterle otras fusiones, otro estilo. Entonces, nosotros sí nos enquehaceramos mucho con los productores y los ponemos a trabajar. De hecho, a veces me dicen, ¿sabes? ¿Ahora qué traes, Chava? Porque traes puras ideas muy fuera de sí. Le digo, es que por eso somos el cambio, porque cada producción, cada canción, son temas y propuestas muy diferentes. Chava, presentaciones en la Ciudad de México. Ahorita estamos agendando para octubre. Para octubre tenemos presentaciones, apenas están afianzando hacia el 100, están apalabradas. Venimos a Puebla al Festival de la Semita. Venimos también a Puebla en noviembre al concierto y festival de músicos poblanos unidos. Ahorita nos vamos a regresar a Monterrey. Tenemos presentaciones en Monterrey y el área de Nuevo León, como es Galeana, como es Aramberri, como es en Saltillo, Coahuila, también. Son localidades cerca de la ciudad de Monterrey. Estamos a dos, tres horas. En Saltillo vamos con el Grupo Bronco a la Feria de Saltillo. Estamos en la Feria de Salinas, también un festival muy bonito también ahí en Monterrey. Ahí vamos a estar aterrando con los dos carnales. O sea, tenemos presentaciones de este tipo, pero todas son alrededor de Monterrey en este mes. Pues mucha actividad, Chava. ¿Qué es lo que requiere para volver otra vez a la vida, a la escena musical? Que por la pandemia, bueno, pues como que se murió un poquito, pero ya estamos de regreso otra vez. ¿Habrá disco después de todos estos sencillos o simplemente estarán en plataformas? Estamos haciendo lo que la mayoría de los artistas y grupos están haciendo. Empiezan a inventar el sencillo hasta completar el álbum y avientan el álbum. Así lo estamos trabajando nosotros por indicaciones de nuestros productores. Las primeras producciones sí las hicimos completas y las aventamos, pero ahora estamos aventando por sencillo en la cuarta producción. Y Plena Carras es el tercer sencillo después de Madrecita y lo voy a dividir. Platíquenos, por favor, de sus redes sociales. ¿Cómo nos encontramos? ¿Dónde bajamos su música? Claro que sí. Y para eso mi compañero Samuel es más esperto. Eso, Samuel. Buenos días, pues, los queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales como Chéver Hernández y Broco El Cambio. El Cambio es con K. De esta manera nos podrán encontrar en las plataformas digitales, redes sociales, para que sigan también nuestro tema en Spotify y ven el video en YouTube. También te invitamos para que también compartan todos los videos musicales que Chéver Hernández y El Cambio tienen para todos ustedes. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues, Ricardo, que estamos a la orden de la gente. Esta es una cumbia muy sabrosona, una cumbia uruguaya que allá le llaman Plena, por eso se llama Plena Carrasa, que la escuchen, que aparte vean todos los ritmos y videos que tocamos, porque aparte de la cumbia, la norteño que tocamos también en nuestras presentaciones, metemos rock, salsa, merengue, banda sinaloense, country, reggaetón, batucada, y muchos temas, o sea, muchos estilos de muchos artistas. Todas las canciones más famosas casi las traemos dentro del repertorio para que la gente las goce. Entonces, métase a las redes sociales para que vean todo lo que estamos haciendo, vean la versatilidad del grupo El Cambio. Y quiero enviar un saludo al compositor de esta canción de Plena Carrasa, a Robert Pintos, que también trae ahí su tema maravilloso, un compositor y productor muy fuerte allá en Uruguay. También a otra compañera, como que queramos hacer un hit, Agustina Chiovio, que también está estrenando su tema tan fría allá en Uruguay. La estamos invitando para México porque vamos a hacer un hit con ella. Y pues a toda la gente que nos sigue, Ricardo, gracias por ese espacio, gracias por este momento. Y yo sé que a mucha gente le va a gustar Plena Carrasa. Seguro que sí, Chava. Pues les deseamos mucho éxito, estaremos muy pendientes de todas las actividades que realicen, tanto en el norte de la República, como a cualquier lugar que vayan, pues estaremos también aquí dando cuenta de todos los conciertos que vayan a ofrecer. Les deseamos muchísimo éxito, Chava. Ándale, Ricardo. Gracias. Muchas gracias a la gente de México y a los alrededores. Nosotros somos Chava. Sí, y el cambio Plena Carrasa. Muchas gracias por estar en México en la red. Hasta pronto y hasta siempre. Gracias a Chava Hernández y el cambio. Gracias, Ricardo. Abrazos. Abrazo de regreso.